mi gente bonita que más que me cuentan hijos oigan quiero que me acompañen a disfrutar y a ver este vídeo de otro de los comediantes colombianos ahí no a mí me encanta el peter albeiro él me ha hecho reír muchísimo es muy ocurrente tuve la oportunidad de ir a verlo en vivo una vez aquí en eeuu antes de que se retirara de todo este tema de los escenarios creo que ya no está haciendo comedia en la parte de su empresario es súper exitoso así que chévere chévere pero bueno acompáñenme a divertirnos un ratito acompáñenme por acá este vídeo tiene como título y la belleza importa ustedes qué creen ustedes qué dicen ustedes creen que en esta sociedad actual en la que vivimos importa la belleza déjenmelo saber aquí en los comentarios como siempre les dejaré también el link directo para que vayan y apoyen el vídeo original al igual que hacen su amor por acá amigos porque si no me apoyan ustedes explíquenme entonces quién ya saben es muy fácil con ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col especialmente en mi instagram donde estoy haciendo contenido exclusivo para ustedes y si no están seguros si quieren saber de qué se trata todo esto vayan y chismos en allá en mi instagram hay mucha información vídeos fotitos chéveres y bueno se enteran de que de qué se trata así que bueno mijos como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha no fuimos ahí vienen es que no lo saben las mujeres pero si lo se lo proponen lo pueden hacer matar a uno si quieren hermano lo pueden hacer matar a uno pero es que como ya en día mantienen tan bonitas a toda barras tan hermosas miren para los lados miren como se visten de bonita hermano verdad no es que no piensan sino en la vanidad porque hay unas que a las dos de la mañana salen con un escote que esos pobres pulmoncitos estarán y es que hasta la ropa de las mujeres cambió a ver cómo era el vestido de baño de las mujeres hace 30 años como era era garandotote si uno y ellas eran blancas vea hace 30 años para uno verle el color de las nalgas a una mujer uno le corría el vestido de baño otra vez hoy en día para verle el color del vestido de baño toca abrirle las nalgas y se creía que por el hecho de que las mujeres eran tan banidosas y tan bellas eran las únicas que tenían derecho a la belleza pues resulta que no hoy en día los hombres nos volvimos banidosos igual o peor que las mujeres y el igual de criticones no crea uno también crítica está uno reunido con los compañeros de la empresa del trabajo de la universidad hablando que más que ha habido todo no lo más de bien que ha pasado no igual y enfrente pasa el típico chayán pompilio es alto acuerpado el man es picado porque se acuerpado al maní paz no hay apenas lo de las mujeres se enloquecen y una le dice a la amiga marica mire bueno mire 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 y un hombre que está ahí sentado uno apenas lo mira con esa envidia no lo mira con la envidia no dice hasta amar y caerá claro porque uno vieron como usamos el marica en colombia para las dos cosas marica amigo y marica el deporte el gimnasio la vaina no porque la sociedad nos quiere vender la idea que sólo la gente bonita es la que progresa en el mundo porque las presentadores de televisión las presentadoras muy buenas y todo pero no todo es para la gente bonita atención damas y caballeros porque un estudio demostró que la belleza es inversamente proporcional a la calidad del sexo quien lo creyera según un estudio una mujer fea hace mucho mejor el amor que una mujer bonita desengantes en caballeros y yo me puse a analizar y oiga es que tiene lógica tiene lógica claro no es que una mujer bonita se la mora a la hora que ella quiere con quien ella quiere cuantas veces quiere con quien ella no quiere no una feita no el día que una feita le da la oportunidad de hacer el amor ya lo aprovecha puede ser la última vez que me gustó que más le hago no es pero se demora uno con una bonita que enrico lo más y con el respeto con merece la dama me disculpa pero es que empezando porque ustedes las mujeres que son tan bonitas son muy complicadas muy complicadas uno sienta al lado de una mujer bonita y cada cinco minutos toca mirarla y preguntarle estás bien quieres algo más a la hora que te quieras irme y si nos largamos de aquí estás bien uno sienta una feita al lado y uno asume que él ya está bien no joder se lo juro que está bien se lo juro mire no molestan para nada son una bendición de dios otro problema de la mujer bonita es que odia esperar no conozco la primera mujer bonita que espere pacientemente me disculpan pero yo no la conozco no la conozco y como son tan bonitas y uno corre para todo lado lo llaman a uno hay salí temprano me alcanzas a recoger a las 7 1 claro mi amor mi hermano y si yo en las 7 7 y un minuto y uno no ha llegado le revienta el celular a uno donde viene ya 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 voy aquí por la 33 en la 33 con que hasta ahora no 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 pero yo llego yo llego bueno aquí lo espero dos cuadras adelante donde viene ya no lo veo no no pero es que ya estoy aquí adelantico o cojo mejor un taxi no espéreme donde viene ya llegué míreme míreme y cuelga y se monta el carro histérica y dice no me han atracado de milagro si usted le dice una feita la recojo a las 7 de la noche usted puede llegar a las 10 y media el ya está ahí ay no y apenas reconoce el carro yu hu aquí estoy aquí se monta el carro feliz y cierra y dice ay pensé que no ibas a llegar nunca no 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 que vergüenza que vergüenza me demoraron en la reunión y todo y tu bolso me lo robaron ay es así la de hoy pero estuvo allí estuvo allí pero no los hombres ay no soñamos con una mujer bonita soñamos porque para uno de hombre es un lujo es un caché caché en serio verdad y el tipo que tiene una esposa bonita una novia bonita no la suelta de la mano nunca y se la quiere presentar a todo el mundo doctor boris mi novia ya me la ha presentado no importa vuelva a conocer ahora ya jajaja cuatro veces la presenta a todo el mundo otro problema que tiene la mujer bonita es que todo le da oso ¡talo! pero todo es todo y ojalá que uno lleve una mujer bonita entre el carro y se le apague el carro y no le prenda ¡Préndalo! 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 ¡Pero no quiere prender! ¡Préndalo! ¡Pero no prende! ¡Marica, nos vieron! ¡Qué oso! ¡Que qué oso! ¡Que qué oso! ¡Uno es esperado por saber qué le pasó al carro de uno, hermano! ¿Cuánto le va a costar? Y ella, que qué oso. Bueno, en cambio, usted lleva a una mujer fea entre el carro, se le apaga el carro y no le prende. Cuando usted mira para el lado, ya no está. ¿Dónde está? Empujando. ¡Ah, les ha pasado, ¿no? ¿A dónde? ¡Empujando el carro! ¡Changletielo! ¡Changletielo! ¡Por Dios, de verdad! ¡Changletielo! ¡Claro! Uno dice, a las 40 cuadras no ha prendido, ellas gritan, ¡ábrale el capó! ¡Caben de mecánica! Y con una arete desbaratan el carburador y todo. ¡Ay, no! ¡Qué difícil! ¡Vuelve a alejar, vuelve a alejar ahí! Y uno, ¡ah, no, no, no! Yo le sincronizamos con el carro y todo, ¿verdad? Bueno, son una bendición de Dios. Mujeres, pasa exactamente lo mismo con los hombres. A ver, las mujeres, ¿para qué quieren un tipo simpático al lado? A ver, ¿para qué? ¡No sirven para nada! Mujeres, un hombre feo es una bendición de Dios. Mujeres, un hombre feo es una bendición de Dios. Sí, porque ya, ya, sí. Y ya no se entiende orgullosa. Sí. No me digas. No me digas. Y lo que pasa, hermano, es que el hombre feo tiene muchas ventajas porque el tipo que es muy simpático se cree mucho, mucho. En cambio, el feíto, cualquier cosa es cariño, él no es guache, él no es atarván, es un tipo detallista, se aprende las fechas. Además, miren mujeres que ustedes con un hombre feo al lado viven más tranquilas. Si es un viernes por la noche y no contesta el celular, ¿qué le preocupa? Es verdad. ¿Quién se va a encartar con esa porquería? Nadie. ¿Ustedes están en la casa? Pues, sí. ¿Qué tal? Las que tienen este esposo simpático lo viven cuidando, que no mire, que no un hombre. Ay, díganme si no es lo máximo, Peter Albeiro. Díganme si no es lo máximo. Es buenísimo. O sea, de verdad, de los mejores, de los mejores comediantes que tiene Colombia. Me encanta, me encanta, me encanta. Estuvo buenísimo. Oigan, pues hablemos del tema de la belleza. Yo pienso que quiero decir dos cosas acerca de lo de la belleza de la mujer. Lo primero que siento que, bueno, poco a poco como que se está deshaciendo un poquito ese estereotipo, pero es que la gente cree que porque una mujer es bonita, no es inteligente. O sea, muchos creen eso. Y, digamos, a nivel personal, yo creo que todas las mujeres tienen lo suyo. Unas más que otras, pero todas lo tenemos. Yo pienso que, bueno, si una mujer no es tan bonita, pero tiene carisma, pues chévere. Si una mujer no es tan bonita, pero es relajada, pues chévere. O sea, como también hay otras que, pues sí son muy bonitas y de pronto es su manera de ser no tanto. Pero el punto es que no es inversamente proporcional. O sea, que entre más bonita, más bruta, eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Yo considero que yo soy una mujer bien normal. O sea, ni la más divina del mundo, pero tampoco la más fea. O sea, como normal. Pero cuando yo le cuento a la gente de mi alrededor, a ustedes nunca les he contado qué fue lo que estudié, cuál fue mi carrera universitaria. Es muy curioso porque la gente se sorprende. O sea, como que dicen como que tú eres así de mierda, estudiaste eso. Y como, ¿por qué? ¿Cómo? Entonces yo digo, o sea, ¿por qué les sorprende? Porque ven una mujer entre comillas carismática y como que no les cuadra que sean las dos cosas carismática o bonita e inteligente. O sea, no. Sí hay mujeres muy bonitas y muy inteligentes, empresarias, o sea, de todo. Bien. Eso es lo primero. Lo segundo, no todas las mujeres bonitas son fastidiosas, ni creídas, ni ingreídas, ni nada de eso. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando estoy en un grupo así social, ¿no? O de gente así, o alguien me conoce por primera vez. Se tienden a tener esa perspectiva de mí. Inclusive aquí también en el canal de YouTube ha pasado. Porque cuando he hecho en vivos, que tenemos más como el chance de hablar y de relajarnos y de reírnos y ta-ta. La gente me dice, ay Alexa, pero tú eres chévere. Es muy diferente a lo que vemos a veces en el canal. Porque aquí estoy a veces muy enfocada en el video. Y en cambio cuando estoy así echando desmadre o hablando y dices que en el canal te ves medio fresa. Pero pues eres chévere. Así mismo en la vida real también. A veces la gente tiene una perspectiva de que me veo muy creída o muy mamona. O muy, ay, yo no quiero esto, yo no hago esto. Y cuando hablan conmigo se dan cuenta de que soy súper relajada, súper todoterreno. Yo soy de las que me puedo literalmente sentar en una andena a comerme un elote. Y no pasa nada. ¿Cómo puedo estar en el restaurante más fino, más lindo? Y pues esa es la vida. O sea, eso ni me quita, ni me pone, ni me da, ni nada. O sea, aquí todos estamos bajo el mismo cielo. Y siempre he dicho lo mismo. Todos vamos para el mismo lado a morirnos. O sea, no me da igual. Por más bonito, rico, feo, pobre que seas. Pues vamos para el mismo lado. Entonces yo a veces siento que la gente se enfoca mucho en esos estereotipos que no son ciertos. Por el otro lado, sí puede ser cierto lo que él decía. De que la mujer bonita no jode tanto. Y que obviamente, de pronto por sus condiciones, su condición física, sí se sienta un poquito como con menos voz y voto. Y puede que sea más tranquilita. Porque las viejas jodemos todas por igual. O sea, bonita y no tan bonita. Somos mujeres. Al igual que los hombres. O sea, estoy hablando en general. Pero yo sé y reconozco que nosotras las mujeres a veces tenemos más nuestros días de pronto de joder un poquito más. Sin embargo, yo creo que a nivel personal soy demasiado relajada en muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de los celos, soy cero celosa. Y la gente a veces tendría la tendencia de pensar que soy celosa o que quiero tener así y todo. Como, ay, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, soy súper relajada. Creo que estoy anormalmente no celosa. Soy demasiado relajada. Creo que ya me cruzo la línea hacia el otro lado. Y yo creo que eso también describe cuando una mujer pues tiene su propia vida y tiene muchas cosas que hacer. O sea, yo no estoy ahí detrás del man a ver usted qué, a quién le escribió, por qué le escribió. No, o sea, y creo que eso también me ha caracterizado hacer así. Es porque siempre he tenido algo que enfocarme en mi propia vida, en mis propios planes, en mi propia carrera, en mi deporte, en lo que yo hacía, en lo que ta, ta. Entonces, es también por ese lado. La conclusión del tema es, mijo, cada quien tenga su vida. Sí, vivan rico en pareja, pero tranquilitos aquí todos. Con respecto a lo de la ropa, es cierto, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero por ejemplo, esta blusa, esta blusa es cortita. Entonces, sí se ha visto la transición de la vestimenta de nosotras las mujeres aquí en este nuevo ciclo. Y bueno, hablando de ropa, de outfits y de cuestiones así más chéveres, los invito para que vayan a mis otras redes sociales, especialmente a mi Instagram. Y pues los chismos se ven. Así que mis queridos, me he reído, me he divertido, cuéntame ustedes qué opinan de Peter Alveiro. Déjenmelo saber aquí y también dejen ese apoyo. Oigan, no les cuesta nada. Y si me apoyan un montón, déjenme ese like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Nos vemos por allá, como les dije, y mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.